Bienvenidos al noticiero constitucional, la información más importante del TC a su alcance. Les saluda Mirta Ibáñez, estos son nuestros titulares. En décima quinta audiencia pública, TC dejó al voto 92 procesos constitucionales. Desarrollo urbanístico de ciudades debe respetar derecho al medio ambiente, precisa TC en una de sus sentencias. Sala primera del tribunal sesionó en audiencia pública remota. TC se reunió con delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pleno del TC desarrollará décima sexta audiencia pública este 9 de diciembre. El Tribunal Constitucional desarrolló una nueva audiencia pública remota, dejando al voto 92 causas. Vamos con el informe. El Pleno del Tribunal Constitucional sesionó en su décima quinta audiencia pública remota y luego de escuchar los informes orales de los abogados, dejó al voto 92 procesos constitucionales procedentes de varias ciudades del país. La presidenta del TC, Marianela Ledesman Arbaez, inició la audiencia a las 9 de la mañana con la demanda de amparo interpuesta por Ronald Tamayo Vázquez contra el comandante general de la Fuerza Aérea del Perú. El colegiado escuchó los alegatos de los abogados tanto de la parte demandante como demandada. En total quedaron al voto 69 procesos de avias corpus, 22 de amparo y un avias data provenientes de Ancash, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Callao, Cusco, Huancabelica, Huánuco, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Madre de Dios, Puno, San Martín, Santa y Ucayali. La decima quinta audiencia pública remota fue transmitida por la página web y nuestras redes sociales. En la audiencia participaron los magistrados Marianela Ledesman Arbaez, presidenta, Augusto Ferrero Costa, vicepresidente, Manuel Miranda Canales, Ernesto Blume Fortini, Carlos Ramos Núñez, José Luis Sardón de Taboada y Eloy Espinosa Saldaña Barrera. El desarrollo urbanístico de las ciudades debe respetar el derecho al medio ambiente adecuado. Así lo estableció el TC en una de sus sentencias. Conozcamos el caso a continuación. El Tribunal Constitucional declaró fundada la demanda de amparo interpuesta por la Cámara de Comercio de Huánuco contra la Municipalidad Provincial de Huánuco por acreditarse la vulneración del derecho al medio ambiente adecuado en la construcción del centro comercial y de esparcimiento en el Parque Pueyes. El caso se remonta al año 2011, en el que se presenta la demanda de amparo recaída en el expediente número 01784-2015-PA-TC contra el municipio huanuqueño y la empresa Urbi Propiedades S.A. para evitar que se disponga del Parque Pueyes para la construcción del referido centro comercial. La sentencia señala que la Municipalidad Provincial de Huánuco vulneró el derecho al medio ambiente adecuado al aprobar y autorizar la construcción del centro comercial y de esparcimiento Huánuco sobre la zona de uso mixto sin exigir la certificación ambiental correspondiente prescrita por la Ley 27446. Además, determinó que no existió una valoración adecuada para la construcción del centro comercial y por el contrario, primó el criterio de oportunidad económica, ya que su objetivo fue promover la actividad empresarial y comercial, acto que carece de razonabilidad. En tal sentido, si bien se ha acreditado la vulneración del derecho al medio ambiente adecuado, esto ha devenido irreparable, debido a que ya se construyó el centro comercial sobre el parque. En consecuencia, dispuso que la municipalidad emplazada no vuelva a incurrir en las acciones u omisiones que motivaron la interposición de la demanda. La Sala Primera del Tribunal Constitucional, presidida por el magistrado Manuel Miranda Canales, desarrolló una audiencia pública. Todos los detalles en la siguiente nota. Luego de escuchar los informes orales de los abogados, la Sala Primera del Tribunal Constitucional sesionó en audiencia pública remota y dejó al voto 44 procesos constitucionales. La audiencia de la Sala inició a las 9.30 de la mañana y fue presidida por el magistrado Manuel Miranda Canales e integrada por los magistrados Carlos Ramos Núñez y Eloy Espinosa Saldaña Barrera. En total quedaron al voto 23 procesos de avias data, 17 de amparo y 4 procesos de cumplimiento procedentes de Callao, Junín, Ica, La Libertad, Lima, Loreto y Santa. El acto procesal se realizó el lunes 7 de diciembre y fue transmitido por nuestras plataformas informativas. Debido a la coyuntura política de nuestro país, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos visitó al Tribunal Constitucional con el objetivo de recabar información por parte de los magistrados. El Tribunal Constitucional se reunió con una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que llegó a nuestro país para recabar información por parte de las autoridades sobre los recientes acontecimientos políticos ocurridos en la capital. La cita se realizó el lunes 2 de diciembre a las 3 y 30 de la tarde y participaron de manera presencial la presidenta del TC, Marianela Ledesma Narváez, y los magistrados Augusto Ferrero Costa y José Luis Ardón de Taboada. De forma virtual estuvieron los magistrados Manuel Miranda Canales y Ernesto Blume Fortini. La delegación de la CIT estuvo integrada por su presidente, Joel Hernández, el relator para el Perú comisionado Estuardo Ralón y la secretaria ejecutiva interina, María Claudia Pulido. También participó el subdirector de Derechos Humanos de la Cancillería, Gonzalo Guillén. El presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos explicó que el motivo de la reunión es escuchar de parte de los miembros del Tribunal Constitucional información relevante sobre los últimos acontecimientos ocurridos referidos a la vacancia presidencial, las manifestaciones en las calles y la designación del nuevo presidente de la República, Francisco Zagasti. Los magistrados agradecieron la visita de la delegación de la CIT y durante sus intervenciones dieron cada uno sus puntos de vista, no solo de la crisis política vivida en el país, sino de su posición en la demanda competencial que vieron respecto de la vacancia presidencial por incapacidad moral permanente. La reunión se realizó en la Sala de Pleno de la nueva sede del Tribunal Constitucional en San Isidro. La presidenta del TC, Marianela Ledesma, participó en el lanzamiento del libro Redoble por Rancas en la renovada edición virtual de la Feria del Libro Ricardo Palma. Veamos. La presidenta del Tribunal Constitucional, Marianela Ledesma Narváez, participó en la Feria del Libro Ricardo Palma como panelista en la presentación de la edición conmemorativa por los 50 años de la obra Redoble por Rancas, escrita por Manuel Escorza. El evento fue organizado por Penguin Random House y junto a la magistrada Ledesma participaron la antropóloga Karina Pacheco, el historiador José Carlos Agüero y el escritor Dante Trujillo, quien fue el moderador. Redoble por Rancas es la historia de cómo una comunidad pequeña de Cerro de Pasco fue repentinamente asediada por el capitalismo salvaje, encarnado por la empresa Cerro de Pasco Corporation, comentó Trujillo. Dijo que este poder económico, coludido con el poder político encarnado en el juez Montenegro, acosaban a la población hasta que la situación se tornó insostenible y generó un enfrentamiento sangriento que llevó a Escorza a investigar los hechos. Considero que la novela de Escorza es atemporal, que aún pese a los más de 50 años o 50 años que escribió esta novela y este relato sigue siendo tan vigente. Y te digo por tres cosas. La primera porque grafica lo que hasta ahora tenemos, las grandes desigualdades, grupos poderosos frente a grupos débiles, mayorías versus minorías, pero que están en un plano de avasallamiento, en un plano de abuso o un plano de arbitrariedad. Menciona el papel del Estado y de los jueces Montenegro y Parrales, quienes aparecen como todopoderosos y apartados de la realidad. También resalta la figura del alcalde Genaro Ledesma, quien era su padre, orientado a solucionar conflictos y administrar el bien común. Es una historia vigente, habrá cambiado el escenario y no será la comunidad de arrancas, es el escenario actual, no serán los mismos personajes, pero siguen planteándonos esa dualidad, esa contraposición del fuerte con el débil, expresó Ledesma. Para Karina Pacheco se trata de una historia novelada del abuso del poder, y eso es lo que hace a este libro una obra universal. Por su parte, José Carlos Agüero detalla que es una lucha del pueblo por construirse como ciudadanos. Este miércoles 9 de diciembre, el Pleno del Tribunal Constitucional desarrollará su 16ª Audiencia Pública Remota. Compartimos toda la información enseguida. El Tribunal Constitucional no se detiene en su labor jurisdiccional y este miércoles 9 de diciembre sesionará en su 16ª Audiencia Pública Remota, para lo cual se ha programado a la vista de 90 procesos constitucionales. El acto procesal iniciará a partir de las 9 de la mañana y podrá ser visto a través de nuestro portal web y redes sociales. El Pleno tiene previsto escuchar los informes orales de los abogados en 68 procesos de habeas corpus y 22 de amparo, provenientes de varias ciudades del interior del país. Los abogados podrán intervenir en la audiencia a través de sus informes orales, previa solicitud al correo institucional trámites arroba tc.gov.pe. Deben indicar un correo electrónico y un número de celular para efectuar las respectivas coordinaciones. ¿Cómo se imparte justicia constitucional en el extranjero? Respondemos a ese interrogante en nuestro bloque Tribunales en el Mundo. Adelante. El Tribunal Constitucional turco concluyó por unanimidad que dos pueblos en la provincia turca de Zirnak fueron bombardeados por aviones militares en 1994 y 38 personas perdieron la vida o resultaron heridas, violándose el derecho a la vida. Además, constató que, pese a la sentencia por violación de derechos humanos dictada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en 2014, no se investigó y la causa finalmente se cerró por limitaciones estatutarias o prescripción, por lo que no se sancionó a los responsables. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos sancionó pecundiariamente a Eslovaquia por falta de una adecuada investigación en las denuncias de agresión policial y discriminación que hicieron dos gitanos durante un operativo policial en el 2013 contra la delincuencia. La Corte sancionó al Estado demandado con una indemnización de 20.000 euros a cada solicitante por concepto de daño moral y 6.500 euros por concepto de costas y gastos judiciales. El Tribunal Constitucional de Chile rechazó el requerimiento de inaplicabilidad que presentó la diputada Araceli Leuquén por la solicitud de desafuero en su contra. El 11 de noviembre de 2019, la parlamentaria agredió en estado de ebriedad a la supervisora de un bar de las condes Caterin Contreras. La acción ante el TC busca paralizar la causa que debe resolver el Pleno de la Corte de Santiago porque existía inconstitucionalidad en la querella presentada por el delito de injurias. Hasta aquí con las informaciones. Muchísimas gracias por su compañía. Le recordamos que puede suscribirse a nuestro canal de YouTube y seguirnos en nuestras cuentas de redes sociales en Facebook y Twitter. Permiso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!